La máxima fiesta del fútbol ya dio su patada inicial en el partido inaugural del anfitrión Rusia en contra de Arabia Saudita. La máxima fiesta del fútbol ya dio su patada inicial en contra de Arabia Saudita. Marruecos, Irán, San Petersburgo 1, Portugal, España, Sochi sábado 16, 060, 500, Francia, Australia, Kazán 8, Argentina, Islandia, Moscú, Esparta con C, Perú, Dinamarca, Saransk 2, Croacia, Nigeria, Kaliningrado. Domingo 17, 0607, 00, Costa Rica, Serbia, Samara 10, Alemania, México, Moscú y Lusni, Iuna, Brasil, Suiza, Rostov Lunes 18, 0607, 00, Suecia, Corea del Sur, Nisnino, Goro 10, Bélgica, Panamá, Sochi 1, Túnez, Inglaterra, Volgograd, Martes 19, 0610, 00, Polonia, Senegal, Moscú, Esparta 7, Colombia, Japón, Saranskuna, Rusia, Egipto, San Petersburgo, Miércoles 20, 0607, 00, Portugal, Marruecos, Moscú, Lusniki 10, Uruguay, Arabia Saudí, Rostov Una, Irán, España, Kazán Jueves 21, 0610, 00, Francia, Perú, Ekaterinburgo 7, Dinamarca, Australia, Samara 1, Argentina, Croacia, Nisnino, Goro, Viernes 22, 0607, 00, Brasil, Costa Rica, San Petersburgo 10, Nigeria, Islandia, Volgogrado 1, Serbia, Suiza, Kaliningrado Sábado 23, 0607, 00, Bélgica, Túnez, Moscú, Esparta, Cuna, Alemania, Suecia, Sochi 10, Corea del Sur, México, Rostov Domingo 24, 0607, 00, Inglaterra, Panamá, Nisnino, Goro 10, Japón, Senegal, Ekaterinburgo 1, Polonia, Colombia, Kazán Lunes 25, 0609, 00, Uruguay, Rusia, Samara 9, Arabia Saudí, Egipto, Volgogrado 1, España, Marruecos, Kaliningrado 1, Irán, Portugal, Saransk Martes 26, 0609, 00, Dinamarca, Francia, Mosculus, Niki 9, Australia, Perú, Sochi 1, Islandia, Croacia, Rostov 1, Nigeria, Argentina, San Petersburgo Miércoles 27, 0609, 00, Corea del Sur, Alemania, Kazán 9, México, Suecia, Caterinburgo 1, Serbia, Brasil, Moscú, Esparta, Cuna, Suiza, Costa Rica, Nisnino, Goroz Jueves 28, 0609, 00, Japón, Polonia, Volgogrado 9, Senegal, Colombia, Samara 1, Inglaterra, Bélgica, Kaliningrado 1, Panamá, Túnez, Saransk Octavos de final sábado 30, 0609, 00, Kazan 1, Sochi domingo 01, 0709, 00, Mosculus, Niki 1, Nisnino, Goroz Lunes 0, DOS 0709, 00, Samara 1, Rostov Martes 03, 0709, 00, San Petersburgo 1, Moscú, Esparta Cuartos de final viernes 06, 0709, 00, Nisnino, Goroz 1, Kazan sábado 07, 0709, 00, Samara 1, Sochi semifinales martes 10, 0713, 00, San Petersburgo miércoles 11, 0713, 00, Mosculus, Niki 3er puesto sábado 14, 0709, 00, San Petersburgo final domingo 15, 0710, 00, Mosculus, Niki, Rusia vuelve a estar en el primer plano mundial, esta vez no por una guerra, ni por una invasión a otro país y menos por la caída de un régimen, hoy lo será por el comienzo del mundial, una batalla de goles y pasiones que unen a 32 países alrededor de un balón.